En Jiguaní es dable hallar amantes y cultores del arte de las letras. Cuentan que allí Carlos Casasayas abonó ese camino y que arropado por su filosofía y sapiencia nació el grupo Hacedor. Era entonces el año de 2005. Estamos hablando de un grupo que está enfrascado esencialmente en el estudio de la literatura, en producir literatura de calidad, guste o no, según las tendencias de la moda, en un grupo que lo principal es difundir lo que están haciendo sus miembros y sobre todo proyectar, hacer visible a los jóvenes que llegan, ser más bien un remanso para todos aquellos narradores que puedan necesitar quien en su momento los respalde, como lo hizo inicialmente Carlos Casasayas con los primeros miembros fundadores del grupo. Narradores consagrados y noveles integran la nómina del Hacedor. Entre ellos destacan los multipremiados Héctor Luis Leiva, Delis Gamboa y Marianela Labrada, quienes promueven su quehacer, incentivan hábitos de lectura y acercan al mundo de la creación literaria. Hacedor no es solo proyectarse hacia los miembros, hacia las personas que los conformamos, sino irradiar hacia afuera a todas las personas que interesados en la literatura estén comprometidos con hacer una obra de calidad duradera, pero que lleva tiempo llegar a ese puerto final que esperan todos los escritores. Nos reunimos generalmente los sábados en la Casa de la Cultura. También tenemos un boletín, primero era en papel, ahora es un boletín literario Hacedor Digital. Hacemos algunas actividades por las escuelas, por los centros laborales, en la propia Casa de la Cultura y una participación activa en las redes que me parece muy importante en estos tiempos. Hacedor es, sin dudas, el grupo con mayor arraigo y prestigio literario en territorio granmense. Premios a niveles de país, provincia y nación, así lo avalan, en tanto su membresía sigue desbrozando senderos de buen hacer. En Gran Maya, KELIN Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.